Informativo Comunal Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Comunal. Esta semana los hechos más importantes fueron los siguientes. Vecinos de Colico Alto organizaron campeonato a beneficio. Se realizó la sexta versión del Pumapu Fes. El Enduro se tomó Santa Juana. Molestia genera el anuncio de cobro en Ruta de la Madera. Dirigentes de Junta de Vecinos participaron de importante reunión. Hasta el sector de Chacay llegaron los vecinos de Colico Alto para realizar un campeonato de fútbol a beneficio de Ezequiel Cruzad Cuevas y de su familia, quienes pasan por un mal momento. Durante la jornada se realizó el mencionado campeonato de fútbol, Rayuela y varias actividades más, donde la solidaridad quedó en evidencia para ir en ayuda de la mencionada familia. Hace 10 años se realizó por primera vez el Pumapu Fes. Tocata que reúne al aire libre a cientos de jóvenes para disfrutar del rock, folklore, reggae, hip hop, metal y punk. Algunas de las bandas que participaron fueron El evento se desarrolló en el puerto histórico de nuestra comuna, donde quedó en evidencia la buena recepción de los asistentes con este tipo de eventos, quienes expresaron que deberían realizarse de forma más seguida. Siempre a la sopra de... Gracias por ver el video 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 ¿Cómo lo preparan? ¿Cinco años y ya en moto? Yo andaba en moto igual antes y empecé a sacar harto para acá Empezamos a entrenar harto en el cerro arriba Y más que nada que le gusta Le gusta andar en moto y sale siempre con los cabros Y así que ahí gracias a Dios no se cayó ni nada Pero lo fue bien La moto que nos andó fallando un poquito Pero igual Lo bueno que no le pasó nada Muy bien pues cinco años Todo un futuro para Santa Juana y para el país Estamos con otro de los competidores también Categoría ATV Segundo lugar ¿Tu nombre? Camilo Vergara Camilo Vergara Bueno ¿Cuánto tiempo ya participando en Enduro? Y bueno Felicitarte también por el lugar Desde que yo andando en moto Unos diez años Pero participando en Quadrimoto Unos cinco Cuatro años Y Eso no se ¿Qué te parece la pista de Santa Juana? ¿Tú has participado en otras comunas? Me imagino No La verdad es que siempre participo aquí Porque me gusta venir a participar A la comuna de Santa Juana A representar Santa Juana Rara vez salgo a participar en otras partes Y No sé Saqué de segundo lugar Contento por la pista Me gustó bastante Es una pista muy entretenida Y Contento Felicitaciones Bueno Rodrigo Castro También acá Categoría Promocionales Primer lugar ¿Cómo estuvo Rodrigo? La competencia ¿Cómo estuvo la pista? Mira Buena Pero muy dura Y en el caso mío En esta oportunidad Me di dos vueltas De cuatro vueltas Y ya tenía el neumático pinchado Trasero Así que Iba para todos lados Pero igual Le hice un peño en terminar ¿Terminaste la última vuelta entonces Con el neumático pinchado? La dos últimas vueltas Con el neumático pinchado ¿Ahora sí en primer lugar? Sí Bueno Felicitaciones ¿Ha estado también en otras comunas Participando? Sí Por aquí De toda la región Alrededor de toda la región Muy bien Pues felicitaciones Felicidades también Bueno Aquí estamos con Gustavo Gustavo Hacemos también Parte de la gestiva Del club Santa Juana Racing Team ¿Cómo estuvo el campeonato? La fecha de hoy Salió buena Algo de 70 Y alrededor De piloto Muy entretenida Para el público La última categoría Sobre todo ATV Y difícil para los pilotos Porque era un circuito exigente Que exigía las capacidades de ellos al máximo Y muy técnico Y por lo visto después Lo que uno puede conversar Y recabar de ellos Le gustó bastante el evento Y la organización Y el circuito Llegó gente de distintas comunas De la región Y de fuera de la región también Sí Nos acompañaron De Angol De Bulne De Talcahuano Había un chico del norte Creo que de Galama Que andaba igual No, de diferentes comunas Siempre nos apoyan ahí Así que Santa Juana Ya está Es una potencia De lo que es el enduro Con buenas pistas Buena organización Y todo bien Y el apoyo de la municipalidad Igual que es importante Se viene ya El campeonato oficial Sí, el campeonato oficial Que de ocho fechas Más la final Y Santa Juana Nos toca organizar Nosotros lo que es La segunda fecha El 6 de abril O sea, el 6 de abril Se reúne ya La competencia A nivel regional La oficial Sí, el regional Y un campeonato Que se viene desarrollando Hace dos años atrás Pero con una organización Fuerte este año Y ahí Me comentaba delante El vicepresidente El 140 Piloto ya confirmado Para la fecha La primera fecha Que en Florida Así que esperamos Tener un buen piso Y que a Santa Juana Vengan ojalá Más pilotos Este deporte En la región Ya hace Un par de años Que está como Digamos Mucho entusiasmo Por lo visto Sí, sí Y gran exponente Daniel Huet Corriendo el Dakar Y a la gente Le gusta el deporte Es un deporte bonito Perdón, ¿Tiene un competidor Que participa en el Dakar También? Sí, sí Daniel Huet Participaba antes El año pasado no Pero vino a correr A Santa Juana Antes Daniel Huet Sí No, y hartos pilotos Que corren en el Nacional Igual El Mundial Perro Loco El que premiaron ahí A Correo Mundial Acá en Chile Y tiene vasto trayectoria Y lo que es las motos ¿Está Perro Loco por aquí? Perro Loco No se ve parece ¿Tiene bastante experiencia? Es conocido porque es muy entusiasta No, participa en todas No se le va una Muy bien, pues La felicitación entonces Le vamos a dejar los micrófonos De nuestro canal local Para que además Invita a la gente Que ya para abril Se encita acá En el parque de T Sí, invitar a la gente Que participe Esta fecha La segunda fecha De la campeonato Honduras Centro Sur El 6 de abril Desde las 9 hasta como las 6 Hacer un campeonato Como siempre Pensado en ello Que puedan ver Que puedan disfrutar Con trepac Con comida Que venga y lo pase bien Venga a apoyar a los pilotos Porque hay bastante pilotos local Y se pasa Entretenido Bueno, no puedo Volver a mencionar Tenemos un participante De 5 años de edad Y ya arriba de la moto Impensable años atrás Cierto que Un niño podía estar Participando En este deporte Sí, no De esa edad Así que tiene buen futuro Y sigue Participando Y con experiencia Cuando tenga 18 20 años Puede ser de los buenos ¿Un mundial? ¿Por qué no? Cierto Sí Le tenemos fe Muchas gracias Felicitaciones Una vez más A ver Me están avisando Tenemos por acá Antes de despedirlo Tenemos por aquí Un competidor también De Monta Gustavo Saludarte Viene de Gente de lugares Esto es Enduro Debutante Debutante ¿De dónde? De Diego Marquez De la ciudad Calama Calama Oye Y de Calama A Santa Juana Cambia La geografía Cambia todo Y aquí estamos Participando También Un encuentro Acá en la zona Sur Claro Ya es Definitivamente Otro tipo Andaro Tipo Anduro Pero recordando Hijo Tiempo Estoy aprovechando Vacaciones Aprovechando Estar en el sur Y recordar El cerro Que hace 10 años Que quedó atrás Y de los amigos La buena compañía Pero bueno Todo en Paraná El día domingo ¿Le gustó? Si Buen Estuvo Muy bien la organización La ruta La comida Estuvo impecable Nada que decir Bueno Felicitaciones Y buen regreso Al norte de Chile Muchas gracias Hasta luego Ahí está también Un participante De la zona Norte De nuestro país También participando Acá En este Enduro Bueno Nos despedimos acá Desde el sector Parque Catiray Con lo que es El Enduro Todos invitados A quienes les gusta Esta disciplina deportiva En abril Se va a desarrollar En este mismo lugar Ya la segunda fecha Del campeonato oficial Año 2014 Desde acá Continuamos con Informativo Comunaje ¡Suscríbete al canal! Han transcurrido casi siete meses Desde la liberación del peaje Lo cual dejará de ser así De acuerdo a lo señalado Por el MOP Que tiene programado Para el primero de marzo El nuevo cobro En la ruta de la madera Los usuarios Que transiten en auto Por la vía Deberán pagar Dos mil pesos En la caseta Que se encuentra Ubicada en el límite Entre Santa Juana Y Nacimiento Además Hay mucha molestia En los vecinos del sector Que no cuentan Con caminos alternativos Y deberán someterse Al cobro del peaje Aún viviendo En la cercanía De este El alcalde de Santa Juana Ángel Castro Se refirió a la situación Y señaló Que se le puso término A la concesión Porque se decía Que el estado No podía intervenir En mejoras Ya que la ruta Era concesionada Y resulta que hoy De todas formas No se está invirtiendo Y aún así se cobra Pese a la oposición De los alcaldes De Santa Juana Y Nacimiento Y la comunidad El cobro se ejecutará A partir de marzo No obstante Los ediles comunales Esperan reunirse Con las autoridades regionales Para estudiar Una solución Y buscar un compromiso Para mejorar la ruta Bueno Nos encontramos En el kilómetro 74 De la ruta La madera Este es el límite Con Nacimiento Con Santa Juana Yo diría que más pasadito Para el lado Nacimiento Que para Santa Juana Podemos ver Cómo se está construyendo Ya el peaje Este peaje Que fue bastante polémico Porque No nos olvidemos Que este peaje Se iba a instalar En el Curalí Cobrando para los dos lados En los dos sentidos Y bueno Producto también De todo el reclamo Las protestas Que desarrollamos En el propio peaje Curalí También En las reuniones En Santiago Y en el Parlamento La Comisión de Obras Públicas De la Cámara de Diputados Logramos que este peaje Se trasladara finalmente De Curalí Bueno Se está construyendo Lo que va a ser este peaje El tema está cierto Es que Había un compromiso Aquí de las autoridades Que se iba a construir Una nueva ruta Con nuevos estándares de seguridad Esa era la razón de ser De este traspaso Lo que está sucediendo Hoy día es cierto Que no vemos Obras de adelanto En la ruta de la madera El año 2006 Tuvimos más de 30 derrumbes Solamente Del tramo Santa Juana Concepción Y resulta de que Hoy día Esta ruta Se ha puesto Mucho más peligrosa Por lo tanto Si no hay inversión No debería De peaje Derechamente Ser nuestra posición Y bueno Lo vamos a plantear Ante las autoridades Regionales y nacionales También Ante las actuales Autoridades Ante las nuevas autoridades Que van a subir también Porque Derechamente No estamos de acuerdo Con lo que está pasando En la ruta de la madera Estamos acá con un vecino Venga para acá ¿Su nombre amigo? Lubio Medina Don Lubio A usted le tocó La mala suerte Que le tocó Estar 30 metros De su entrada A su casa Aproximadamente Bueno Muy mala suerte Después Porque el límite De nacimiento De Santa Juana Está en el sector De Paligüe Que es más allá Yo estaba contento Porque trabajo En la comuna De nacimiento Y después El MOP Eligió este lugar Por la recta Lo cual yo tengo Que pagar Aproximadamente Como 90 mil pesos En peaje Y eso me afecta mucho Y fue estudiando Todavía joven Emprendiendo todavía Así que por lo tanto Esto ha sido Un balde agua fría Y no para mí El sector Don Luis Vergara Juan Carlos Carrasco Mi familia aquí Son ocho familias Los afectados Que entramos y salimos Generalmente Todos los días Ya pues amigo Bueno Vamos a luchar Decíamos Porque si no hay inversión En la ruta a la madera No se debería correr Pedaje de Chavente ¿Qué piensa usted? Bueno Por supuesto Yo pienso que Cuando uno hace una inversión Tiene derecho A cobrarle A la inversión Y yo le digo Señor alcalde Acá humildemente En el sector Si usted nos pide Cualquier ayuda Incluso Hay gente que está Acá en el lugar Quiere protestar Estamos presentes Para poder llamarle La atención La única forma en Chile Parece que lo acostumbramos A eso Llamarle la atención De esta manera Protestando Para que lleguemos A una solución feliz Especialmente Para la comuna De Nacimentana Y yo como empleado De acá también De la alcaldía Ya mi amigo Un gusto saludarle Vecino acá también De Nacimiento El límite Santa Juana Con Nacimiento El principal afectado El principal afectado Porque está a 30 kilómetros Del otro lado El peaje Y va a significar Que para ir a trabajar De Nacimiento Van a tener que pagar Peajes para los dos lados 90 lucas aproximadamente 2.000 pesos Para allá Y 2.000 pesos para acá Casi 90 lucas Al mes Y el otro tema También que no es menor Que decíamos La ruta a la madera Y eso es lo que Le estamos planteando También a las autoridades De horas públicas Especialmente La locomoción colectiva Que viaja Ya sea los buses Bio Bio Conquistador Las rutas 160 Cuando tienen que parar En los paraderos Principalmente En el tramo Santa Juana Concepción Resulta de que Lo conversamos Hace unos días atrás También con Con los conductores Empresarios Cierto De que A veces Los buses No tienen Donde parar Porque Se tienen que quedar Casi en medio De los caminos Porque Los paraderos No tienen bahía La anchada Entonces O sea De verdad Si esta ruta No tiene inversión No tiene Primero No tiene El sentido De haber cambiado Al comprar Esta concesión Y segundo Que comiencen A cobrar Peaje Nuevamente Vamos a seguir Luchando Cierto Para que Esta situación Pueda cambiar Con las actuales Autoridades Y por supuesto También con las futuras Autoridades Que van a asumir Ahora en el mes de marzo Desde acá Desde el sector De peaje Que está ubicado Al kilómetro 74 De la ruta La madera Hay que decir Derechamente Un peaje Está fuera El límite De Santa Juana Santa Juana Está dos kilómetros Hacia Al norte Donde estamos Ubicados Pero si No hay lugar A duda Que este peaje Afecta por supuesto También A los vecinos Tanto de Santa Juana Como de Nacimiento En las ciudades Productivas O otro tipo De ciudades O derechamente Desde su lugar De residencia También Vamos a seguir Luchando Para que aquí Tengamos inversión De verdad Y no Digamos Estimamos Que no se justifica Un cobro Peaje Si no hay Una inversión Verdadera A la ruta De la madera Bueno Finalizando Una importante reunión Que participó De Santa Juana De Santa Juana Se comenzó El año pasado Con los puntos limpios Y este año Había un desafío Con el tema Del vidrio Si puede compartir Un poquito Con quienes Nos están viendo En su domicilio Lo importante Digamos El reciclaje Lo que se hizo El año pasado Y lo que se va A hacer ahora Con la vidriatón Bueno Buenas tardes Siempre le agradezco Volver a Santa Juana Para poder esta vez Invitar a los vecinos A que se sumen Al reciclaje Del vidrio El vidrio Representa En la basura Domiciliaria Un porcentaje Bastante importante Que llega a ser Más o menos Del 5 o 6% Y todos Generamos vidrio Desde el frasco De mermelada Los remedios La botella De cervecita O vino Que se consume Los fines de semana Por lo tanto Es un elemento Que está ahí Y que es un material Muy noble Porque el vidrio Es uno de los materiales Que cuando se recicla Se vuelve a transformar Un 100% en vidrio No hay pérdida De material Como si ocurre Con otros productos Por lo tanto Lo que nosotros Estamos invitando Es que el día 29 de marzo Todos los vecinos De Santa Juana Entreguen En forma ordenada A sus juntas de vecinos El vidrio Que está en sus casas Sabiendo que con eso Cumplen con dos O con tres beneficios Primero Y más importante Una comuna más limpia Como siempre ha promovido Cierto el alcalde Y su gestión De que sea una comuna Ejemplo de limpieza A nivel regional En segundo lugar Contribuye al medio ambiente Porque evita Cierto Que para fabricar Nuevo vidrio Se tenga que gastar Más recursos De energía Más agua Y más minerales Y en tercer lugar Por cada kilo de vidrio Que se recicla La cristalería Toro Le entrega un aporte económico Al comité de defensa Y la florida de fauna Con la cual Esta institución Mantiene parques Áreas silvestres Rescata fauna Y hace una serie De acciones En protección Del medio ambiente Así que Estamos alegres De que vamos a hacer Esta gran vidriatón plus Porque además Vamos a sacar Las botellas plásticas De bebidas Jugos Y aguas minerales Y que vamos además Dejar instalados Cierto Aquí en Santa Juana Diez campanas de vidrio En forma permanente Para que los vecinos Continúen reciclando Bueno El año pasado Santa Juana Partió con los puntos limpios Fuimos los primeros En la región Prácticamente Cierto Y este año Sería la primera vidriatón En la región Si no me equivoco Bueno Santa Juana El año pasado De los 28 puntos limpios Que se inauguraron En la región 11 se inauguraron En Santa Juana Lo cual es un dato No menor Considerando que no es La zona más poblada Cierto De la región Por lo tanto Eso muestra Cierto que Siempre se trata De ser pionero Y de innovar En la gestión Esta vidriatón Es la primera acción De este tipo Que se hace En la región Del Bío Bío Y probablemente Una de las pocas Que se ha hecho en Chile Que convoca además La participación activa De los vecinos Y que Cierto Adiciona además La posibilidad De sacar Todas las botellas plásticas Por lo tanto Una vidriatón plus O más Cierto Lo hemos puesto Que tiene un sentido Ambiental mucho más Importante Así que Esperamos que los vecinos De Santa Juana Participen entusiastamente Ese día Que de aquí al 29 Consuman muchos Elementos en vidrio Como jugos Y mermeladas Cierto Para poder Aportar ese día Con una cuotita Al medio ambiente Bueno Ceremi Muchas gracias además Por estar en Santa Juana El hombre de la comunidad De Santa Juana Agradecido por Trabajar este tema Tan importante Que ser la comuna De Santa Juana Una comuna Ambientalmente limpia Y bueno Ahí está una señal clara Que Santa Juana En Santa Juana Cuidamos el medio ambiente Así que muchas gracias Por estar apoyando Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Ahí está entonces La Ceremi de medio ambiente Acompiándonos también Acá estamos Con una dirigente Que también ya El año pasado Participó En la inauguración De los puntos limpios Se instalaron Cierto Ahí Los contenedores De papel De tarapac Y también Latas De contenedores Cierto Latas también Cómo ha sido La experiencia Presidenta De su sector La gente ha estado Echando estos elementos A los contenedores Pasa Don Juanito El reciclador A retirar Los elementos Sí La gente Ha participado bien Y Don Juanito Pasa buscando Todo lo que Pertenece A una cosa A la otra cosa Y Y ahora Estamos felices Porque Vinimos a la reunión Y para Ahora vamos Para los vidrios Y Para que Santa Juana De más Bonito Que lo que está Y gracias a usted Señor alcalde Porque Es una Es lo más lindo Porque Uno entra a Santa Juana Y todo limpio La gente Que el visitante Turista Destaca eso El turista Destaca todo eso Y ve que Santa Juana Está precioso Y Porque el otro día Vinieron unos vecinos De Melipilla Y encontraron Lo más lindo Santa Juana Limpio Porque ellos Vivieron aquí Pero Dijeron que Le diera la gracia A usted Y Porque está Era una preciosura Santa Juana Ahora Le tenemos una sorpresa Ya estamos En un poco tiempo Mucho más Mucho más todavía Lo que es La calle Lautaro En un proyecto Que ya está Financiado Y que se va A construir En un par de meses Más Eso debería estar Instalado ¿Qué le parece? Muchas gracias Señor alcalde Porque Es lo más lindo Porque La calle Lautaro En la calle Principal De Santa Juana Viaja Mucha gente Sobre todo Personas de la tercera edad Y Ellos dicen Que Es muy precioso Y Muchas gracias Señor alcalde Por eso Y Gracias a usted Porque el trabajo Lo hacíamos Hoy día acá Con nuestras Dirigentas Y dirigentes Vecinales Lo hemos dicho siempre Nuestra comuna Avanza Pero Avanza también Con un importante Trabajo Que hacen nuestros Dirigentes Y a usted también Presidenta Felicitaciones Porque también Hoy día Se ha tomado el tiempo Para venir A trabajar en este proyecto Muchas gracias Señor alcalde Y Ahí vamos a estar El 4 de marzo Para La Bibliatón La Bibliatón Muchas gracias Ahí está Entonces Ahí está la presidenta También de Sector hospital Decíamos O sea que Además nos está Colaborando En otro proyecto Porque se va A hacer algunas Reparaciones Y mejoras En la sala Cuna El Ángel Y ella también Va a colaborar Con la sede De hospital Mientras se Hace la reparación En Jardín El Ángel Continuamos Desde acá entonces Con esta importante Información De carácter Ambiental Con el informativo Y el ощущador Conte Sobre Tuve To To Lo Quato Ella Buena Informativo Comunal